Martín Arreoto ungió a Gabriela Rodríguez para ganarse el voto de la equipa. Ella aduce que la vez pasada perdó. Quiero bailar y quiero un bailarín. Ya están las primeras parejas de baile para el arranque de Ven Canta Banda. Todo por la chamba. Pero no todo es felicidad entre los concursantes. Por un lado yo con el coreógrafo, por otro lado ensaya Manuela. Ella dice que iba a llegar a las 7, después 7 y media, después a las 8, todavía no llega. ¿Sacrifico mi tiempo para que él se vea a Pachacamaga, el gran show? Su programa es este, no allá. Además, en vivo, la orquesta Puro Sentimiento le pondrá sabor a esta fecha de reality. Ahorita arrancamos con la banda del chino. No cambie de canal porque lo demás es recontra aburrido. Una noche de sorpresas, bailes y mucha emoción nos espera. Pero antes, un relámpago repaso por las noticias de esta fecha. El informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso recomendó denunciar a la ex Primera Dama, Nadine Heredia, por haber incurrido presuntamente en el delito de usurpación de funciones. Y mientras Nicolás Maduro publica un video tocando piano en plena crisis venezolana. ¡Gracias! 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 El ex presidente Alejandro Toledo acusa a Keiko Fujimori de iniciar una persecución en su contra. Keiko Fujimori tiene absoluta mayoría en el Congreso de la República. Acaba hace dos, tres días de bajarse al ministro de Transportes y Comunicaciones. El que gobierna el país a través del chantaje es el Congreso que tiene mayoría los Fujimoristas con los Zapristas. Guillermo Rivas ha trasladado en este vehículo del INPE. Ustedes pueden ver los periodistas que están en este lugar porque ahora él va a ser llevado hasta el penal de San Juan de Lurigancho. Alerta, un video que se ha convertido en viral. Despierta dudas sobre la existencia de extraterrestres en Guatemala. Indecopy reveló que las empresas productoras de Pisco, que formarían parte del concurso mundial de Bruselas, bajo la denominación de Aguardiente, recapacitaron de participar de este evento que se llevará a cabo en Chile. Inicialmente eran 18 y algunos nos han llamado y nos han informado que se han desistido. En realidad han tomado, sí, se han retirado, han tomado conciencia de este tema, se han dado cuenta que están seguramente afectando el prestigio de nuestra denominación de origen y han tomado, han reflexionado y han decidido ya no presentarse al concurso. Observe cómo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empujó al primer ministro de Montenegro en la OTAN para posar solo en una foto. Y porque ha quedado demostrado, somos un programa de exportación. Los dejamos con este cover, Despacito, desde Dubai. Muy buenas noches en todas sus casas. Hoy es la segunda fecha de los previos. Hoy se baila en pareja. Hoy se baila con música en vivo. Hoy es la segunda fecha de Me Encanto Banda. ¡Aplausos para las parejas! Hoy bailamos. En vivo, con la orquesta de la multitud, con puro sentimiento. Muy bien. Esperen, 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 esperen. Quédense ahí, por favor. Por favor quédense ahí en su lugar. Son cinco parejas y falta una persona. Faltan dos parejas. ¿Qué ha pasado acá? Falta el... Ojani, venga para acá. Así comienzan los problemas. ¿Qué ha pasado? El gringo no quiere salir. ¿Qué ha pasado? Quiere salir bailando conmigo. ¿Usted va a bailar o toca en orquesta acá? ¿Cómo va a bailar? O sea, usted tiene que decidirse. Él es el zorro. Por favor. Él es el zorro. Él es Messi, me ha dicho. Messi, Messi. Ya, muy bien. ¿Sabes qué? Vamos a imaginar que nada ha pasado. Regresen. Comenzamos de nuevo. Comenzamos de nuevo. Aquí, en la Banda del Chino, arranca una fecha más de... ¡Ven, canta, banda! ¡Va, va! ¡Puro sentimiento! ¡Eso! 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 Ahora sí! Ahora sí, otra. ¡Ah, no! Son cinco parejas. Sí, bájala, bájala, por favor, bájala. Una pareja, dos, tres. ¿Su pareja es de Manuela Camacho? ¿Qué pasó? Sí, no sé. ¿No llegó? Tuve que ensayar con el curioso. ¿Dónde está Manuela Camacho? No, no está en serio. Esto no es broma. Ah, ahí está Manuela Camacho. Ah, recién. Ahí pregunta. Ya, ya, ya. ¿Sabes qué? Vamos a imaginar de nuevo que no pasó nada. Vaya, 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 vaya. Hay que comenzar bien. Hay que comenzar bien. Hay que comenzar bien. Hay que comenzar bien. Por favor, por favor, de nuevo. Por favor. ¿Cómo se puede arrancar bien esta fecha? Por favor. Muy bien. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué sucede? Los zapatos. No sé, a mí no me interesa. Vamos a comenzar de una vez. Señores. Señores. Es el turno de comenzar. Una segunda fecha de... ¡Ven! ¡Canta! ¡Banda! Ahora sí. Puro sentimiento. Ahora sí, por favor. Ahora sí están los cinco grupos. Señor, ¿qué pasa? Por favor. A mí me parece una falta de respeto. Una falta de respeto. Que tengamos un concurso de talla internacional. Y ustedes vengan chancletas. No puede ser que la señorita... Todos vienen con zapatos para bailar. Vienen ensayunadas. ¿Qué es esto? Es el presupuesto. ¿Y sus compañeras tienen zapatos? Es sabotaje. Es sabotaje. Muy bien. Colóquense sus posiciones, por favor. Evidentemente se sientan las mujeres. Vamos a comenzar. Pero la cosa ha estado tensa. Hoy día... Tenemos la suerte de tener acá... Y va a tocar en vivo todos los temas... ¡La Orquesta del Pueblo! ¡Puro Sentimiento! Pero... Pero... Antes de eso... Hay mucho conflicto en el reality. Aquí están las cinco parejas. Nada más. Que hoy día van a concursar. Que van a ser igual que la semana pasada. Van a concursar para poder escoger el tercer miembro de su equipo. El que quede quinto, además, tendrá un gran castigo. Como el que tuvo el señor Seija la vez pasada. Por eso es que ha habido conflictos. Se han estado peleando, me dicen. Han habido diferencias entre los señores. ¿No? ¿No ha habido conflictos? O sea, entre las parejas, no. O sea... ¿Esto es una familia? El problema es que son una familia. ¿Esto es una familia? Ya. Igual no me olvido de las chacletas. Muy bien, vamos a... ¡Esto! ¡Adelante! Señor director. Grifico mi tiempo para que él se vea a Pachacamaga, el gran show. O sea, su programa es ese. No hay ya. No da una. No da una. Así que no sé. Ella puede ser muy talentosa. Bailar muy bien, pero si no ensayamos... Ferela, vimos que estabas preocupada. ¿Qué está pasando? Sí, es que no tengo la coreografía. Sacrifico mi tiempo para que él se vea a Pachacamaga, el gran show. O sea, su programa es ese. ¿Qué? No, 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 no. Ojani, ayer en la elección diste a entender que entre tú y el gringo pasaba algo más. ¿Es así? Creo que yo le gusto, porque ya ha habido casos de bailarines que se enamoran de sus concursantes. Ese caso me va a pasar a mí. Yo pienso. Sí. 7 de la noche, estás sin pareja, ¿qué está pasando? Bueno, sí, supuestamente esa hija ha llegado hoy día a las 10 de la mañana Tengo coreografía, no he ensayado nada, no sé qué va a pasar No quiero ni bailar porque no me da ganas, porque no tengo la pareja Gaby, ¿cómo estás? Te vemos un poco molesta Es que en verdad no sé qué he hecho mal en mi vida No da una, no da una Nunca en mi vida había visto una persona tan falta de talento, de verdad Tan falta de talento como Martín Arredondo Bueno, al final así es muy difícil poder hacer un baile decente Porque tengo que ensayar, por un lado yo con el coreógrafo Por otro lado ensaya Manuela Hicimos solo dos pasadas juntos Ella dice que iba a llegar a las 7, después 7 y media, después a las 8, todavía no llega Creo que yo le gusto, porque ya ha habido casos de bailarines que se enamoran de sus concursantes Ese caso me va a pasar a mí, yo pienso Me alegra muchísimo que todo el equipo colabore Todo el equipo colabore Por ejemplo, Juliano ahora es coreógrafo, me genera mucho eso de verdad Gracias Juliano por la coreografía Muy bien, primera pareja ¿Qué pasó? Víctor Hugo Dávila y Fiorella Méndez Concursarán Atento el público, que el público va a decidir quién es el ganador y quién es el gran perdedor de hoy Veremos A la señal Pero, ah, con invitados Ah, con interacción No le crea absolutamente nada Nada, nada Ni aunque le diga que es ficción No acepte nada Cuidado con ese trago No aceptaría ese vaso de agua yo No te descuides de tu vaso, ah A la señal de Víctor Hugo Dávila Señal Adelante Puro sentimiento En vivo ¡Vámonos! 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 Tú decías que me amabas pero todo era mentira para ser cierto ego ¡Ay, de ti me liberé! Ya me liberé Me puse conmigo Me llevas adelante, vida elegante, dismini a descender de ti Porque eres un sumido cupido, presumido, de repente no traiga Y te dices mentiras para atrás que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de patranas, nana, la lucha, nana, la bucha, sanguijona No puse a la escuela, historia, ego, segundala Y no ves cómo se trata A una mami como yo Porque eres un estúpido ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Ha sido el primer grupo ¡Buenas campanitas, campanitas! ¡Víctor Hugo, por favor! ¡Él le rompió los brazos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para Víctor Hugo y Ferreira Méndez, por favor! ¡Pueden ir a su lugar! Señor Julián Zucchi Julián, ¿qué le pareció la coreografía de sus compañeros? Me parece que Víctor Hugo está más concentrado en la coreografía de mañana que la de hoy ¡Oh! Me parece A usted señor Seija, ¿qué le pareció? Todo no es carita, ¿no? Todo no es... A todo no es sonrisa Martín, ¿usted qué opina? ¡Ah! ¡Fácil, ¿no? ¡Limitado! ¡Oh! Señor Douglas Dufo, ¿usted qué opina de la coreografía de Víctor Hugo? ¿Qué coreografía de eso? ¡Ah! ¡Manduela Camacho! ¿Quiere decir...? Me parece una injusticia que Fiorella baile en Zapato Chato a diferencia de todas las demás ¡Ahí está! ¡Oh! Y también le parece mal que... Bueno, y peor, Gabriela en chancletas ni puede decir Peor, 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 sí, peor, peor, peor Ha traído su sayonara a Canera, no puede ser Más respeto, por favor Más respeto, muy bien ¡Ahora sí! ¿A ustedes quieren hablar también? ¿Hasta qué hora se va a quedar el señor ahí? Sí, ya ¿Qué quiere decir usted Fiorella? No te preocupes, Manuela, me da sus zapatos y bailo mejor ¡Oh! Víctor Hugo, ¿qué quiere decir? Usted está castigado, usted está castigado ¡Ja, ja, 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 ja! Usted está sancionado ¡Un aplauso para Víctor Hugo Dávila! ¡Bien! 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 Le pido al público que se concentre Porque el público va a decidir El público va a decidir El orden, los puestos hoy día Mientras yo voy hablando Una plataforma Va colocando la nueva escenografía Porque quien sigue Es una pareja que ha pedido un montón de cosas Un montón de cosas Y no es Martín Arredondo No es Martín Arredondo esta vez Recibimos La pareja distinta Con un fuerte aplauso A la segunda pareja Que compite hoy en Ven Canta Banda Internacional ¿Quién es? Ah, ¿verdad? Internacional Una pareja internacional Ni el gran show Ni el gran show Ella es colombiana Ella es argentino De las Malvinas Ya, ¿verdad? Sí Manuel Acabache y Julián Suki Se ponen en posición, por favor rostaba ¡Misteriosa! Usted me avisa, Julián, cuando esté listo. ¡Manuela! ¡La tesis! Manuel está bailando con Lombor. Estamos listos a la señal de Julián Zucchi. ¿Cómo haríamos? Puro sentimiento en vivo, en la banda. ¡Nachín! ¡Sabor, sabor! ¡Báilalo! ¡Gózalo! A mí me gustan tus manos, me gustan tu cuerpo y me gustan tu ropa. A mí me gustan tu cara, me gustan tu casa y me gustan tus ropas. A mí me gustan sentir como ceriza tu piel cuando mis manos te tocan. Y me fascina comerte a besitos, hacerte detalles que me salen delante. Hacerte coquilla cuando estás en mi cama. De gritar que te amo y que por ti no hay la vida y que eres todo para mí. Que sufriré, que respiro por ti. Que me faltas como el agua para vivir. Y a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo. Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llevarte a la vida y un verdad contigo. Las canciones de caribeños y las canciones del Grupo Cinco. Oye, me gusta. Un aplauso para ellos. Esa canción me gusta mucho cuando la canta Tony Portugal, me gusta, me gusta. Cuando la canta Tony, porque la canta Hany. Una opinión sobre el baile de sus compañeros, señor Seis Acejas. Bueno, Manuela nuevamente se olvidó de los pasos, ¿no? Que sucede con frecuencia en los realistas. Horrible en tu corazón. Benísimo. Señor Víctor Hugo Dávila. Una porquería. La tarjeta, por favor, déjame las tarjetas, por favor. Señora Redondo. Nuevamente Manuela Camacho abusando de la prenda diminuta para poder jalar el aplauso de la gente. Y no el baile. A usted lo he visto bien zapazo hoy día, bien zapazo lo he visto. Señorita Fiorella Méndez, una opinión sobre el baile de sus compañeros. No voy a opinar. ¿No voy a opinar? Usted, señorita Chancleta. Señora Gabriela. Señora Gabriela, por favor. Chañacata, chañacata. Parece que los zapatitos sí le hacían doler bastante, ¿no? Porque no bailó. Le queda grande, dices. Señor, señor O'Hani. Señor Roberto. Una opinión sobre sus compañeros, por favor. Eh, no me gusta. ¿No le gustó? Dos, de que ellos han ensayado desde el lunes. Nosotros hoy día todos. ¡Es verdad! ¡Es cierto! No, 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 no. También eso no lo puedo permitir. ¿Están mintiendo? Toda la gente vio que elegimos el miércoles. Y él dice desde el lunes. ¿Cómo puede ser? Julián, tranquilo. Hay llamadas, hay llamadas. Explica eso, explica. Perdón. Espera, espera, espera. Tranquilo que tú no dejó un mate, ¿ah? Tranquilo, tranquilo. ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué pelear así? Porque él... Soporté lo de uno, lo de otro, la falta de respeto de Víctor Hugo, pero él miente adelante de todo el público. El miércoles escogimos pareja. ¿Cómo desde el lunes? No, no voy a ensayar ni el lunes. Explica la mentira adelante de todos. El miércoles escogieron pareja, pero él ya había quedado que iba a ensayar, iba a ganar con Manuel. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Todos están detenidos. Señor Miechiro, con el mayor de respetos a la pareja. ¡Ay, ay, ay! Con el mayor de respetos... Con el mayor de respetos a la pareja, al público. Está bien, no es ciego del miércoles, pero que hace una porquería, una porquería. No, no. ¡No! Mandela, por favor. Sí, dígame. No voy a responder a los comentarios absurdos de Víctor Hugo Dávila. Sí. Me parece una falta de respeto. Lo único es que, Ohani, di la verdad. Lo que te está pasando es que tú querías mi vestuario. ¡Oh, claro! Y por eso... ¡Qué horrible! Por eso estás molesto. Dígame, Martín. Solamente... Sí, ché, verdad. Asumo el compromiso de lo que dice Ohani de traer las pruebas desde que el día lunes han estado ensayando. Eso es mentira. Voy a traer las pruebas. Mira, está bien equivocada. Está bien que tengo el cuerpito de hombre, pero tampoco. ¿Qué quiere decir esto? Está bien mal, pues. Yo voy a la salida de macho. Sí. Sí. Yo quiero el vestuario de ellas. ¿De quién? ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Pero para tener ese vestuario, tiene que tener el cuerpazo de ellas, pues, Ohani. Ohani, ¿se hace tiempo que está fofo? ¡No! ¡No! Está bien, no está bien. Gabriela, una última opinión. Nada, los zapatitos de verdad me parecieron mal y Julián... Está llorando Manuela. Ella siempre llora. Sí, ella siempre llora. Julián hizo todo un circo de que él bailaba y no sé qué. Que sepan sus propias de la cato. Ella siempre llora. Chicos, chicos. Chicos, ya. Dijiste que bajaste de peso. Ahí está. Oh, qué macriado. Por favor, por favor. Sí, se está acá. Por favor. Vaya a su lugar. Sí, vaya a su lugar, por favor. Manuela siempre llora hasta cuando no trae tema. Sí, así póngase. No me parece gracioso, Víctor Hugo. Por favor, no le parece gracioso. Yo he hecho comentarios. ¿Me va a bajar a opinar o no? No. Por favor. No, por favor. Se va a ir, se va a ir. Se va a ir. Se va a ir. No. Se va a ir. Para variar. Se va a ir. Se va borracho, se va a salvo. Se va a ir. Se va a ir. Se va a ir. Que se vaya. Señor. 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 Se queda último. Si Víctor Hugo se va, queda último. ¿Cuál es la siguiente pareja que baila hoy? ¿Cuál es la siguiente pareja, por favor? Va a bailar después Martín. Me toca. Martín Arredondo. Seijas. Seijas. Va a bailar Ojani, el gringo. Baila Ojani, el gringo también. Falta Martín, Arredondo y Gabriel Rodríguez. César Seijas y Jati Muñoz. Y Ojani, el gringo. Chico. ¿Y viste? Después del corte se decide todo esto. ¿Quién bailará? ¿Quién de los tres bailará después del corte? Lo sabremos después. Acá, en la bandera de Chile. ¡Ale, a la mano! ¡A por poquito! Muy bien. Es el turno de la tercera pareja del día. Por un lado, Seijas, nunca ha ganado un reality. De todo lo que hemos hecho. ¿Qué necesitas? Tampoco no puedes arrancar. Cati Muñoz, Cati Muñoz, Cati Muñoz, siempre ha sido eliminada. Sí. Pero Cati tiene razón, dice que le tocó un grupo no muy acorde a sus expectativas. ¿Conseja peor? No creo que también le... Esta vez, vienen los dos por la revancha. Es el caballo inesperado. Sí. El caballo que llega al final. El que tú crees que esté enfermo. El que tú crees que ya van a sacrificar. ¿Por qué? Pero el caballo llega... Me estás dando ánimos, ¿no? No, sí, ya le estoy dando ánimos. Ahí, 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 ahí. El caballo llega entre los palos y gana. Son mis favoritos. No me digas. Son... Manejando al público, manejando al público. Yo no tengo... Está citamente manejando al público. Qué feo. ¿Cómo el conductor va a tener favoritos? Colóquense en su posición, por favor. Vaya Rolfo. Vaya Rolfo. Desde Argentina. Vaya. Acaba de llegar a Argentina. Ahí está Zoraida. Vamos a ver qué sale. Katy Muñoz y César Seijas a la señal del señor Seijas. Arrancamos. Katy, respira. Muy bien. Tres, dos, uno. Va. ¡Sabor, sabor! ¡Sabor! ¡Ajá! ¡Ay! 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 Me recito de mi vida, te quiero tanto. Me recito de mi vida, a mi amor. Me recito de mi vida, me recito de mi vida, a mi amor. Me recito de mi vida, a mi amor. Sabor, sabor, puro sentimiento para ti, Darú. Muy bien. Sí, por favor. Murió de verdad. Ah, con cabúsquitos. Por favor, por lo que se cae para hacer, digamos, acá estamos bien. Ahí se ha llevado mi micro de mano, por favor. ¿Dónde está? Ahí va Don Pedrito. Por favor, pues. Don Pedrito. Muy bien. Primero, las opiniones. Ahí está, yo con su flor. Para el público, para el público. Ahí hay su flor. Devuelvan, devuelvan que es de canje. Devuelvan que es de Pachacamac. El próximo en casarse. En Argentina, de todas maneras, porque acá no puede, acá no puede. Acá no lo van a dejar. Muy bien. Señor Julián Zucchi. Ajá. ¿Qué opina del baile de su compañero César Seija y su compañera Cati Muñoz? Bueno, Seija siempre se queja que le toca primero siempre y que por eso pierde, por eso la última vez perdió. Vamos a ver hoy cómo le va haciendo tercero. Vamos a ver. Muy bien. Señor Víctor Hugo Dávila, espero una, por favor, con mucha moderación. Con respeto y con moderación, usted dice que es su esperanza. Después de lo que ha visto bailando, es una desesperanza para el baile, de verdad. Yo no sé qué hacen bailando. Deberían dedicarse a trabajar, dedicarse a hacer notas, la señorita a hacer las pautas a la hora adecuada. En vez de bailar acá. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Disculpe. Qué malo, qué malo, qué malo. Qué mal criado. Señor, señor Martín, tiene, tiene algo que decirle al señor, no sé, por lo que ha dicho, no, que... ¿Qué me dio su corazón? Usted, señora Cati Muñoz. ¿Qué me puede esperar si es de Víctor Hugo? ¡Oh, qué fuerte! Señorita Gabriela Rodríguez, a lo que usted después. Gracias. En verdad yo entiendo a Cati, pues, o sea, Seijas en la pista, a mí ha pasado, que me hace caer. O sea, digamos que cuando usted bailó con Seijas no fue una gran experiencia. No, pues, entonces por eso entiendo a Cati. ¿Qué le da a Méndez? Opino lo mismo, a mí me votó el baile del pasado. ¿Algún día tiene una opinión propia? No sé, opino lo mismo, no opino, no sé. Es que es verdad. O sea, Seijas le parece... Seijas me votó en una cargada. ¡Oh, qué peligro! Ahí fue que se volvió... Se le hubiese acomodado. Señor Martín Arredondo. Ella se llama Lucy. A mí simplemente me ha parecido extraordinario. Me pareció un derroche de talento increíble. Además, tengo que reconocer que César Seijas trajo maniobras desde Argentina del Circo de Solé. Sí, pero para meter el trago. No sé por qué he dicho todo eso, Martín. Mándale un comentario. Para promocionar la nota que viene. Un comentario, sí. No es nada personal. Ah, ya, está bien. Pero yo tampoco... Bueno, la mayoría de acá no somos profesionales del baile. Yo he visto con las justas dos pasos. Dos pasos. O sea, puro show, puro show, jajaja, jiji, jiji. Y el ensayo, los pasos. Mucho lecesito. Mucho lecesito. Que me muevo por aquí, que me muevo por ahí. Y los pasos. Mucho ojito, ojito. No, no me parece sinceramente... ¿Cuándo iba a ser el paso de Manuel, el famoso? El veintiúnico. Sí. Sí. Al menos yo tengo uno, querida. ¡Uy! ¡Le cayó! ¡Le cayó por poquito! Señor. ¡Por poquito! Señor, no. Señor, no. No le gusta que haya señor. Joven. Joven. Sí. Sí. Acá se le dice como... Con cuidado. Usted te lo con cuidado. Una última opinión. Eso es bailar. Ellos han caminado. Eso es una caminata. Una pasarela. Eh, disculpe. Estoy opinando. Estoy opinando. ¿Qué dice usted? Como que después del programa un día, una hamburguesita. Ya. Unos ritos. Le digo... Espera. Le digo... No, no, no. Así no. Te digo, péchame, porque yo tengo tus secretos. ¡Oh! 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 Que se vuelva Argentina. ¿Usted cree que nos podría contar ese secreto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Termina? ¡Oh! Sí, sí, sí. ¿Pero por qué me tapas la boca? Sí. Es que... Ya. Ya me... ¡No, no! ¡Que lo cuente, dice! ¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente! La gente... La gente dice que lo cuente. Aldo, lo votan de América. Pero mejor no lo cuente. Mejor... Mejor no lo cuente porque... Ya sufrí con uno, ya no. Por favor, señor Rufo. ¿Qué quiere decir usted? ¿Quiere opinar algo? Bueno, lo que yo opinar es lo único que yo vi fue que los dos señores andaban peleando desde hace dos días. Y el señor de esa hija se hablaba y despatricaba de la señorita Katz. Es verdad. Esas sonrisitas que he visto ahorita me parecen hipócritas. ¡Ah, esto es falso, esto es actuación! ¡Hipócrita! ¡Todo es un teatro! ¿Qué? ¿Algo que decir? ¿Viste que yo no estuve aquí? ¡Oh! No, 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 no. ¿Cómo hice? Necesito un traductor. A ver, sí, me, déjime. A ver, estoy... Yo lo traduzco porque recién... ¡Vuelvo el quilombo, vuelvo el quilombo! ¡Que vengo el traductor! Ya. Fuera acá, fuera acá, fuera acá, fuera acá, fuera acá, fuera acá, fuera acá. Un aplauso, por favor. Me voy para este lado porque hay que retirar... Preparar todo, preparar todo para el siguiente equipo de baile. Ojo, el público va a aplaudir al final y va a escoger de alguna manera el orden en el que estas parejas van a quedar primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Señor, díse por favor silencio, por favor. Quien quede quinto tiene castigo. ¡Ay, qué fuerte! El castigo. Atento, por favor, que el castigo será bailar. ¿Qué? Allé. Ok. En el parque Chabuca Granda. ¡Hala! Y van a tener que hacer un ruedo, quinquene el quinto y tendrá que bailar. Así que esfuércense. Rájense porque hay castigo. Tampoco hubieras avisado antes de bailar. Y ahí, en orden, el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, escogerán al tercer y último. Integrante de su equipo. Y una cosa es escoger, no sé, a Martín Ramírez. Y otra cosa es escoger al señor Jorge, ¿no? O sea, hay diferencias, ustedes ya saben ya. Muy bien. ¿A qué hora baja la quinceañera? Pareja cuatro. ¡Ah, sí los queríamos ver! Pero... ¿Quién? ¡Ojani Tijeras! Encarga la quinceañera. Están chocando la espada. ¡Y Dublas Bufo! ¡Adelante! ¡Ay! ¡Qué bonito cuando te veo aquí! ¡Qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito pensar que estás aquí! ¡Juntos a mí! ¡Qué bonito cuando me hablas ahí! ¡Qué bonito cuando te callas! ¡Qué bonito sentir que estás aquí! ¡Juntos a mí! ¡Ay! ¡Qué bonito sería poder volar y a tu lado poderme yo avanzar! ¡Y como siempre hacíamos los dos! ¡Uy! Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma, tu amigo, siempre está Y que nunca de mí se apartará ¡Juntos a mí! ¡Qué bonito! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Por favor! ¡Colóquense, por favor! ¡Señores! ¡Por favor! ¡Juntos a mí! ¡Juntos a mí! La vez pasada, O'Hani se quejó del público Ahora lo han aplaudido ¿A qué va a decir? Toda la gente de su barrio Me gustaba, quería bailar con un hombre, un bailarín Por eso me demostré Pero no puede venir con pantalón blanco e hilo Estamos hablando del gringo ¿Usted, gringo, usa hilo? ¡Mira la repetición! Gringo ¡No le estés robando a su hermana la ropa! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya lo legalizó Lo sé, lo sé Vamos rápido con los comentarios Señorita Señorita Cati Muñoz Usted que siempre es muy buena gente Con los demás ¿Qué sé yo? ¿Qué opina del baile de hojas? ¿Lo que usted opina? ¿Lo que usted cree? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Pasos básicos nada más Pasos básicos Ha sido bien técnica Pasos básicos ¿Correcto? Señor Víctor Hugo Dávila Bueno, ahora entiendo Por qué nuestro gran representante De la banda del chino Le ganó el Cui Así de simple ¿Por qué le ganó el Cui? Y el otro señor Tanta inyección Ya parece robo Sí Es verdad Sí, sí Sí Ese es un comentario Es un comentario El comentario de Víctor Hugo Dávila Es bien jeve Es un comentario Es bien jeve Si es poño ñoy Mi tetilla tiene No sea malo Muy bien Señor Redondo Creo que en esta oportunidad El gringo ha salvado a O'Hani Sí El gringo ha salvado a O'Hani Es verdad Está buena gente Redondo hoy día ¿No? Vamos a ver Señorita Maguela Camacho La veo serio Usted vio el baile Y la veía que miraba el baile serio Así como dulce ¿No es que...? Sí, estaba analizando Pero ha sido el primero que me ha gustado De todos los contrincantes Incluido el tuyo Incluido el tuyo Hacen Hacen una buena Una dupla Y una linda pareja Sí, sí Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Besos 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 O'Hani, el miércoles en Camerinos Dijo que si era por aplauso del público Él iba a traer 30 amigos Él dijo, si es por aplauso del público Dijo, el viernes me llevo 30 amigos Y lo escuchamos varios En el Camerín ¿Hay amigos de O'Hani? ¿De verdad que no? ¿Primas de O'Hani? La señora Medellín, una pregunta ¿A quién le ha laseado el cabello? ¿Le ha laseado el cabello Alguien acá a O'Hani? ¿Le ha quemado? ¿Hay algún punto de O'Hani? ¡Varios! El chamaco ¿Dónde está el chamaco? ¿Dónde está el chamaco? ¿Cómo está usted? Un aplauso con nuestro amigo el chamaco que ha venido ¡Oh! ¿Usted ha sido contratado por O'Hani Para conseguir que él quede primero esta vez? O'Hani, la verdad que Tengo que decir la verdad pues Yo te dije 3% ¿A 10%? Yo te dije, Alo En el caso de O'Hani dice que han sido los 3 Sí Han sido los 3 No, lo pone todo Lo pone todo es que Al chamaco nos han traído por la chipapa Por un caldo de gallina O por un caldo de gallina Un caldo de gallina del baile Charon Muy bien Por favor Por favor Señores, muchas gracias Ha sido un baile interesante Bien, bien Muy bien Vamos con la última pareja Por favor Qué vergüenza sin zapatos Se cambió por lo menos Se cambió Le acaba de comprar Sí Ha comprado Pero hay una damnificada Unas balerinas la ha comprado Lo que pude comprar a esta hora Sí Lo pude haber comprado antes Pero recién no Pero cómo quedó Fiorella Pero hay una damnificada Pero Fiorella está Éramos tan pobres Señor Martín La vez pasada Sorprendió Hay que decirlo Sorprendió a todos ¿Qué pasó? Ah, está tocando ya, señor Oye Oye, compadre Deja de tocar Si no tenemos otra orquesta ¿Qué pasó, señor? Le provocó tocar ¿Cómo fue? Para la tonalidad, hermano ¿Ah? Para la tonalidad de la chica ¡Ay! ¿Al qué momento? Ahora son los más razas Yo me deciro Yo me deciro En otras palabras Este toca nomás Voy a traer a Corazón Serrano, compadre Oye, voy a traer un bailarito, ¿verdad? Otra tienda que se molesta con nosotros Por favor, por favor No Voy a traer Se ha quitado la gente De puro sentimiento ¡Puro sentimiento! ¡Puro atendimiento! Por poquito Cada vez que toca Puro sentimiento Dos mil, tres mil Cuatro mil personas Gritan con este grupo De verdad Un aplauso para ellos Tres compañeros Miles de miles Miles de miles Muy bien Estamos listos Estamos listos Estamos listos para comenzar a bailar No sabe lo que es este baile Póngase en posición, por favor A la señal De Martín ¡Ay! A la señal A la señal de Martín Arredondo A su señal, Martín No, señal fuerte ¿Esa es la señal? A la señal Martín, ¿puedes hacer la señal bien o no para comenzar? Ni pa' eso Ni pa' eso A la señal De Martín ¡Fuerte, fuerte! A la señal de Martín Arredondo ¡Nos vamos al corte comercial! ¡Corte, corte! ¡Fuerte, corte! ¡Fuerte, corte! ¡Fuerte, corte! De cada momento Inventaba una excusa Para no creer No te hablaba de ti Pero hoy Me he conocido que es verdad ¡La belleza y el talento de Puro Sentimiento! Máximo, lo máximo Tremenda orquesta ¿Qué ha pasado? Muchas gracias de verdad a la gente Un aplauso más fuerte para la gente de Puro Sentimiento Los teléfonos de contrato Si quiere, la verdadera fiesta Tiene que llamar a Puro Sentimiento Ahora sí, estamos listos Martín Disculpe por haber mandado corte la vez pasada Disculpe, disculpe, en serio ¿Acepta mis disculpas? Sí ¿Estamos listos para bailar? Sí ¿Van a ganar? Sí ¿Van a ganar? No sé ¡Oh, choche! Sí, sí, sí Muy bien, a la señal De Martín Arredondo Dios mío Me besó Me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé Jamás de ti En esa cama Fui feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor Por ahí Que se rían de ti Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la señal con los dedos así Con la misma moneda que pagué infeliz Ahora tienes la marca y me la bebes a mí Solo estimadas Como pronto lloras Pero desde que es tarde Él me vas a gustar Un aplauso para Jaco Esquenar ¡Sí! Hola 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 ¿Qué? Oh, Chino Disculpa, ¿qué ha pasado? Le he roto su imagen No Pero a mí me había invitado a promocionar Que mañana estoy en sentencia de nuevo Oficion 17 Sí, sí, sí Jaco, ven Para que te promociones Para que te marquetees Para que hables Me ofreció todo el último bloque Para mí solo Y me dijo Párate acá que acabas de hablar Ahí está mi marca Oye, Jaco ¿Usted tiene más sentencias que yo? Sí Sí, no, estamos igual No, por ahí Ha venido a promocionar Ha venido a promocionar Pero mañana gana Viviana Qué malcriado Es verdad Sí, ha llevado de refuerzo Víctor Hugo De todas maneras va a ganar Chambalo Tiene menos seguidores ¿Se refuerza o se... Solamente gana por voto Qué horrible Normal Tú también llegaste por voto, Zoe Sí Comentario Al baile de Martín Arredondo Fiorella Me gustó Pero por Gaby Un fuego, amiga Lindo, lindo Un fuego Bajo No sé Cati, ¿qué te pareció el baile de Martín? Un comentario ¡Hala! Ahí está, ahí está ¡Mátalo, mátalo! Colombiana Mátalo O sea, me da pena a Gaby Porque ella se luce un montón Y Martín Y Martín se esfuerza Pero no Esta vez Actitud no mata talento Si no fuera por Jaco No pasaba nada Con ese baile Gracias, Manu Gracias Vote por Viviana Un loco Un loco Un loco Un loco El Martín no bailó Mira la inversión que ha hecho Por eso me cortó el sueldo A todos le dice que no hay A todos dice que no hay No hay presupuesto No hay presupuesto Y ahí sí pone su cocina Y mandó a hacer una gigantografía ¿Cuánto le ha costado lo de Jaco? Yo cobro 2.000 dólares la hora Imagínense Imagínense Vengan por favor acá Acomódense por favor Acomódense Oro fracción Oro fracción Oro fracción Aldo, eso sí Oro fracción Esto cuenta como fracción Así que debe dos lucas Estoy olvidando de mi opinión Ya después Pero por favor, colóquense por favor ¿Qué tenemos que hacer ya? Aldo, me puedo quedar un ratito Quiero ver cómo Qué va a decidir el jurado Por favor Oro gringo ¿Qué está sucediendo conmigo? Me genera curiosidad Esa dupla al final Sí, por favor No, pero otro también Que tiene invitado ya Nos vamos todos Vamos a ir por aplausos Señor, pero no puede No puede bailar Sin zapatos no puede estar Una más y se retira usted Por favor Vamos a ir por aplausos Y si existiese una duda Le pregunto a Tommy Portugal Y se acabó Está bien Porque usted no puede Porque usted ha estado con Martín No, no, no Ya perdimos No, pero igual no votaría por Martín Después de lo que he visto No votaría por Martín Aldo Aplausos para Víctor Hugo Dávila Y Florella Méndez ¿Por qué no puede aplaudir? Sí Ya, ya Víctor Hugo Víctor Hugo Víctor Hugo Víctor Hugo Por favor, sin presión Es feo ¿Qué tiene? Aplausos Para Katy Muñoz y César Cejas Un montón de barras ¿Tienes ya? Aplausos para Julián y Manduela Ah, ahí está Uy Aplausos para Grigo y Ohani Te lo dije Aldo Aldo Te lo dije No, mira Mira Todos los que están saltando ahí Ya, ya, ya No, esto es malo Me saludo, me saludo Me saludo Me saludo No, yo saludo No, pero saludo Aldo, lo escuché en Camerite Aplausos para Martín y Gabriela Ni Coñaco Ya Señores Queda claro algo Siéntese por favor Primer puesto para Ohani Largamente, largamente Largamente Impresionante Aplausos para Víctor Hugo y Fiorella Aplausos para Manuela y Julián Me queda claro que el grupo número 2 Sí Puesto número 2 es Manuela y Julián Sí, claro Ya, los perdono, perdono a los dos, Katy Gracias Ahí está Aplausos para Martín Arreondo y Gabriela Chaco Aplausos para Víctor Hugo Y Fiorella Me queda claro que el tercer puesto es de Víctor Hugo Dávila Son amigos de Ohani, se asustaron Muy bien Víctor Hugo Sí Me preocupa eso Qué increíble A ver, estoy siendo justo, creo, con los aplausos Increíble Yo creo que esa es bien, ¿eh? Estoy midiendo bien, creo, ¿no? Muy bien Yo pienso que Víctor Hugo le ha metido presión al público Sí Sí Sí, sí 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 Regrese, regrese 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 Público Público Yo creo Y yo creo que eso lo debe decir la orquesta Y recordando el comentario que hizo en el bloque anterior Carlos A ver Cuando Martín Arredondo bailaba, Seija dijo, esta vez sí, no soy último Sí Aplausos para Víctor Hugo y Fiorella Aplausos para Martín y Gabriela Te estoy contiendo Eso No te vayas Píctor Hugo Oye, por la orquesta Que despierta Ellos también Ya, él se pasa sentencia Píctor Hugo Píctor Hugo, piensa en el castigo Piensa en el castigo, regrese No le interesa, dice Está pateando todo Oh, mira Otra vez Vamos al corte Corte comercial Corte comercial Ya regresamos Ya regresamos No puedes No te pierdas el nuevo éxito de la gente del Barrio Producciones Cinco mujeres distintas entre sí, pero juntas son una sola Mujercitas por América Televisión Habla, rapito También hay que agradecer a Emotion Dance, estudio de Carlos Paz Ruiz Emotion Dance, estudio de Carlos Paz Ruiz Y a Salón de Marlú en la Victoria, teléfono 472-4965-337-4208 Ni pa' eso Ni pa' eso Ni pa' eso ¿Cómo se llamaba el estudio? Muy bien, rapidito En este momento, primer lugar Ohani y Gringo Segundo lugar Julián y Manuel Tercer lugar Gabriela y Martín El castigo será bailar a Ye con ropa de a Ye en el anfitriato Chabuca Granda Y tiene que ser un ruego Si esto fuera normal, ese sería el orden Tercero Cuarto Y quinto Pero me acaban de llamar la franquicia ¿De dónde? Desde Noruega Desde Noruega me acaban de llamar Y me dicen que el tercer lugar es para Victor Hugo y Fiorella Vengo para acá Martín Me acaban de llamar Ahora sí que te lo acaban de llamar Entonces La franquicia A mí me pasaba cada rato Llamaba a la franquicia Yo hago el que me voy entonces Les explico por qué Vamos a hacer los aplausos Aplausos para Martín y Gabriela Claro Aplausos para Seijas y Cati No, ya no, gracias Uy Ya le dio una salchipapa Lo que ha sucedido es que Es muy simple Hoy día no se podía tener invitado Es verdad Hoy no se podía tener invitado Martín Garreondo ¿En qué parte de la regla? Y Gabriela ¿En qué parte? Incluyeron al señor Yaco y Genasi Es verdad En las reglas El quinto puesto es para Martín Garreondo ¡Vamos! Cuarto puesto Y lo salió a Yaco además Y Cati Muñoz Y además Usted puede haber salado a Yaco hoy día Sí Oh, es verdad Lo puede haber salado ¡Uy, no! Daniela pierde En el quinto lugar En la semana tendrán que bailar En el Yabucaranda Por traer invitados No se puede violar la ley de este juego Por favor Muchas gracias Martín Con ustedes Nos tenemos que ir Será hasta el lunes Gracias Uídense mucho ¡Puro sentimiento! ¡Puro sentimiento! Este 23 de junio celebramos la pieza de San Juan En Pujalpa En Pujalpa De 12 al 25 de junio estamos en Estados Unidos Luego Chile ¡Junio! Te dije que te arrepentirías Que si hoy te vas mucho me extrañarías Tú me decías que no valías nada Todo ese tiempo que luchamos fue por las curas Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Haberte conocido Porque los años que subimos no importo nada Mi corazón, mis sentimientos nunca valoraste Hoy me hace yo Con mis sentimientos Dos de las noches Yo lloro por ti En mi lecho Tan solo recuerdo Que mucho me hace sufrir Mucho, mucho me hace llorar ¡Puro sentimiento! ¡Víctor González! 23 de junio Estamos en Pucalpa La banda del chino 24 de junio Estamos en Pucalpa Y Tito María ¡Siempre más!